Amo a Louie, y él me ama. Ja, 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 lo sé, Serena, lo escuché muy claramente. Con la luna voy a imaginar, contigo soñaré. Y mañana yo lo haré otra vez, y en sueños lloveré. Nosotros volando a un nuevo amanecer, y tan alto que podrás, el cielo es un tocar. Nosotros volando, como alas de amor. Las estrellas brillarán, el cielo tocaremos tú y yo. Bien, bien, en las nubes bailarás. Y por siempre me amaré, el cielo es un tocar, tú y yo.